Hola mujeres, este es un video para decir gracias por todo, por participar en mi giveaway. Este es un video sobre gracias, darles gracias a todos mis participantes en el giveaway que hice y pues nomas quería decir gracias a mis suscriptoras y say thank you to all my subscribers. And that's it. And I also wanted to say something about me too, so you guys can know me a little bit better. También quiero decir algo acerca de mi para que ustedes me conozcan un poquito mas y pues entonces nomas. So yo antes en las uñas de hace dos años, I started doing nails. I have two years making nails. I was, I started watching YouTube videos all the time and I found one channel that made me want to do it. So, encontré un canal que me inspiró mucho. Y eso es Lovey Snail. So, one channel that inspired me was Lovey Snail. She's so awesome. I admire her. So, yo la admiro mucho a ella. Entonces, es lo único que, y aparte pues un poquito de mi. I have three kids. Tengo tres hijos. Something about me. So, I have three kids. Two girls and a boy. Un dos niñas y un niño. The oldest is eleven. The youngest is seven. El más grande de mi hija tiene once. Y el más chico que viene siendo mi niño tiene siete. Entonces, aparte, other than that, I exercise Monday through Friday. Yo hago vesticios de lunes a viernes también. I work every day. I work in a retail store. Trabajo en una tienda. Entonces, I like, I love making nails. So, this is only my space. So, every time I want to relax, I come to this little space. So, cuando yo quiero relajarme, pues nomás vengo a este lugar. Me encanta hacer uñas. Y eso es lo que, lo que les quería decir. Un poquito. So, that's the only thing that I just wanted you guys to know me a little bit more. So, I'm so excited. I already have 105 subscribers. Pero tengo 100, 100, 100 subscribers. Y estoy muy emocionada. I'm too. So happy, so happy. So, um, so now, I just wanna, um, pretty soon I'm gonna do another giveaway. Uh, muy pronto voy a hacer otro giveaway. Uh, so, just to, to make it more fun. So, and more videos, too. So, just subscribe. If you're not, if you're not a subscriber. But, still, um, suscríbanse, sino con suscriptores. Y voy a hacer más videos sobre uñas. So, uh, eso es lo que quería decirles. Y, pues, al final de este video, at the end of this video, I'm just gonna put the, um, subscribers that participate. Las, las suscriptoras. Voy a poner, um, los nombres de las suscriptoras que participaron para agradecerles por todos sus comentarios. Que, por cierto, no contesté ninguno. Para que no se me hiciera un poquito confundido. Um, I didn't, um, comment back or reply back. Because I don't want to, um, to be, like, a little bit, like, confused. To be confused. So, um, I just wanted to, to do it more simple. And then make a video like this one. So, so that, that's it. So, thank you. And anything, just message me, um, or comment. Uh, I'll be here. Cualquier cosa, nomás, si tienen alguna pregunta, o tienen algún comentario, pues, comenten. Y suscríbanse, si es que no. Y, y, pues, gracias a todas mis suscriptoras. Y también, pues, ah, pues, estoy muy emocionada. O sea, no, no es muy común que lo haga así. De cámara, la cámara, mi cara. Pero estoy un poquito nerviosa. So, uh, I'm kind of a little bit nervous. Because I'm not used to get in front of the camera. So, um, that's why I'm smiling a lot. But still, um, well, thank you. And, and if that's it, like, thank you for all your comments, for all your information. That, uh, now I know more about my subscribers. And, y ahora ya sé un poquito más de mi suscriptora. So, um, ya me puedo relacionar un poquito más. Entonces, ya sé con quiénes, um, están en mi canal. So, gracias de nuevo. Y, y, pues, a las que se suscribieron, Norita, uh, pronto. Bienvenidas a mi canal. Y, pues, muchas gracias. ¿Ok? Chao. Gracias. 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 Gracias.